¡Hola! ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 83 de Planeta Zombie. En esta ocasión me acompaña a BombaGamer429. ¡Saluda, Bomba! Vaya, por Dios, Bomba. Ok, compañeros, pues el día de hoy solamente me acompaña Bomba, no hay nadie más. Estoy solín, solito, solitario, vean. Solo con Bomba, claro. Ok, compañeros, el capítulo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar un poquito en lo que sería el pueblo mágico, ¿vale? El pueblo mágico, ya que lo hemos dejado como que de lado, entonces, pues, la verdad, no quiero dejarlo así. Quiero meterle un poquito de decoración y esas cosas. Aunque también tengo que decirles que, pues, encontramos un zombie. Voy a dejar esto por aquí. Creo que no lo va a ocupar, así que, bueno, lo voy a dejar por ahí. Dejamos un zombie ahogado que está en aldeano por este lado. Voy a ver si lo podemos convertir. Así que vamos para allá. También, como pudieron observar, en el inventario tengo demasiada carne podrida. Vean nada más cuánto tengo. La verdad, tengo un buen. ¿Y eso por qué? Pues porque he estado agarrando experiencia allá en el spawn de zombies, ¿vale? Ok, he estado poniendo por aquí un poquito de plantaciones porque quiero decorar lo que sería un poquito la zona del poblado. Así que yo creo que si le pongo a esto más o menos algo así, pues, se vería bien, ¿no? Se vería algo bonito. No lo sé, ustedes díganme. Voy a estar haciendo, pues, como tipo cultivos ahí por cualquier lado para que se vea más o menos bien. Y vamos a la zona donde les dije que habíamos visto un zombie aldeano ahogado, que creo que es la zona donde han estado desapareciendo todos mis aldeanos. Ya que es una cueva, compañeros. Es una jodida cueva, perdón. Y la verdad, pues, siento que por aquí se están yendo los aldeanos y por alguna extraña razón mueren, ¿no? Vean, ahí está. Entonces vamos a proceder. Ok, no hice la manzana. Espera, bomba, no vayas porque no quiero que se salga y se queme. Necesito hacer la manzana. Por aquí había una mesa de crafteo. Vale, acá está. Miren, spawné un caballo. Genial. Genial, genial, genial. Y también trajimos otros dos aldeanos, ¿vale? Otros dos aldeanos que son este bibliotecario. Es que miren, por ahí está uno. Miren, se acaba de venir el Tech Droid. Un saludote para ti, carnal. Gracias por estar en el video. Creo que nunca has estado. Así que muchas, muchas gracias por estar. Vale, vamos a ver si lo podemos convertir al aldeano. Que no sé si funciona igual que con los aldeanos, pues, normales, ¿no? O sea, los zombies normales. No sé si los ahogados también se puedan, este, transformar. Espero que sí. Pero eso lo vamos a descubrir en un momento. Así que... ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale. Quítate, quítate, compi. ¿No le di? Ah, sí, sí le di. Taple, 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 taple. Vientos, 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 vientos. Pinche bomba, te la sabes. A ver, le voy a dar esto. Ah, no la quiere. No la quiere, compas. No la quiere. Entonces yo creo que no se puede. Voy a esperar un poquito a que le haga más efecto la poción. Cometela, compi. Cometela. Ok, no se la come. Déjenme, les digo acá al men. No se la come, bomba. Dejen un saludo al Tech. Que dejes a los otros también, ¿no? Hola, Tech. Saluda a este Rick. Vale, ok, mensaje. Se me olvidó poner que el modo no molestar. Joder. Discúlpeme. Ah, Shadow. Es Shadow, compañeros. Así que Shadow. Yo pensé que era otro, diferente. Así que Shadow. Pues gracias por estar en el capítulo, compi. Vale, a ver. No se puede. No. No se puede, compañeros. Entonces, lamentablemente no se puede. Entonces tendrá que morir. Entonces, esta es la razón por la que se me han estado desapareciendo aldeanos. Quiero suponer. Vaya, por Dios. Pues ni modo. Voy a tener que clausurar esta entrada de la cueva. No me había dado cuenta, compañeros. Y presiento. No sé por qué presiento. Que por aquí es donde se nos están muriendo los aldeanos, ¿vale? Entonces vamos a proceder a clausurar esta entrada. Así que, bueno. Nos deshacemos de un mal, ¿no? Yo creo que es un mal. Porque nos ha estado jodiendo nuestros aldeanos, ¿vale? Dice. Hola, YouTube. Yo soy Shadow. Dejen su like. Compartan. Suscríbanse. Y Arre. Arre Lulú. Vale, perfecto. Muchas gracias. Este Shadow. Creo que hay muchas personas ahorita que dijo eso de Arre Lulú. Están adoptando como que palabras y frases que a veces digo. Y la verdad eso me... ¡Ah! Eso me gusta, compis. Eso me gusta. Así que no se preocupen. Está chido, ¿vale? Ok. No tengo para poner más. Así que voy a tener que hacer mis porquerías. Y poner pues aquí esto, ¿no? Vale. Vale. Ok. Joder. Dice que está viendo la Rosa de Guadalupe. Vaya por Dios. Vaya por Dios con el compañero, ¿no? Vale. Traigo también lo que serían todas estas armaduras. Porque Supernova me dijo. Güey. No te puede faltar el verde. El verde es muy bonito, güey. Ponle verde. Vale. Entonces vamos a poner verde. Verde, ¿ok? Pero antes vamos a tener que tradear todas estas, este... A ver, vaya por Dios. Pongo todas estas esmeraldas. Porque me di cuenta que uno de los aldeanos que traje nos da fortuna. ¿Ya no me deja? ¡Ya no me deja, güey! Nos da fortuna tres, compañeros. Entonces vamos a ver si de pura casualidad... Ok. Ya no puedo tradear con este más. A ver, ¿qué podemos hacer para que nos deje tradear otra? Ya no me deja tradear. ¡Joder! Ok. No se preocupen. Vamos a ver lo que sería el otro aldeano para que ustedes lo vean. Oh, mírenlo. Y se puso la cara de mitad negro. Genial. Vale, perfecto. ¿Te casas conmigo, señora aldeana? Dice por ahí. Joder, este güey está pidiendo matrimonio al aldeano. O sea, es un aldeano macho o alfa, pecho peludo. Y le está pidiendo matrimonio. ¡Pinche bomba, güey! Vale, a ver. Estos cultivos ya están creciendo. Necesito ir por más semillas que no me traje para seguir plantando. Pero mientras voy a quitar estos, ¿vale? Y los plantamos otra vez para que así siga el ciclo. Ay, eso no. Eso no. Joder, eso no. Eso no. A ver. No tengo tampoco espada, compañeros. No tengo espada porque se rompió donde estaba con los aldeanos. Pero bueno, no importa. Vale, ¿dónde están los pinches aldeanos que traje? Por aquí había uno que incluso tampoco ya está pancho. Y quiero decir que hace ratito vi zombies de aquel lado. Miren, aquí está otro que este nos va a dar. Nos va a dar caída de pluma uno. Vaya, por Dios. Pero qué pinche timo, ¿eh? Qué pinche timo. ¿Dónde está el otro? El otro es el que nos daba lo que sería Fortuna 3, si no me equivoco. Pero no sé dónde carajos está, compis. Hace ratito lo vimos, ¿no? Que les dije, miren, por ahí está. ¿Dónde carajos se metió? A ver, a ver, a ver. Sí, compa. Tú agarra piedra. No hay pedo. Vale, esto no sé de quién sea, pero mejor no toco. Compis, salte de ahí, compis. Vale, dice, desaheis fierro. Vale, déjenme, digo también que sí. A ver, por favor, por favor, escribe rápido. Vale. No sé dónde carajos está el aldeano, compis. Así que bueno, mientras que aparece, espero que no se me haya despauneado. Porque, ah, ya está, miren, ahí está, miren. Ah, perfecto, perfecto, compi. Ya te vi, condenadote. A ver, vale, eh, ven para acá. Este nos da lo que sería el libro de Fortuna 3, compañeros. Necesitamos 27 esmeraldas y libro de Fortuna 3. 27 esmeraldas y libro de Fortuna 3 tendríamos, ¿vale? Necesito ver si tengo esmeraldas y libros, porque creo que libros ya no tenía más. Y antes de que se despaune, pues yo quiero ese libro, ¿no? A ver, eh, aquí tengo cuando menos esto. Y por aquí tenemos, no, no tengo por aquí. Eh, por aquí. Genial, por aquí sí tengo, disculpen los sonidos. Pero es que no le puse el modo no molestar, compañeros. Se me olvidó, la verdad, se me olvidó. Pero bueno, espero que no les moleste mucho. Por aquí debe tener algún libro. Espero que sí. Perfecto, vaya que sí tengo libros. Eh, ok, me voy a llevar, este, 2. Por si llego a conseguir más esmeraldas, pues, también para, de una vez, tener 2 libros de Fortuna. Y ponérselos a los picos, ¿vale? ¿Qué otra cosa iba a hacer? Agarrar, este, lo que sería, semillas, ¿verdad? Vale, aquí tenemos 2 semillas. De este lado. Ah, de este lado tenemos bastantes. Perfecto. Eh, estoy viendo si tengo brotes de árbol del... Obscuro. Pero no, vale, perfecto. Pues vámonos con esto, a tradear con el aldeano. A ver si se desbloquea otro libro épico. Que la verdad, espero que sí. Y, bueno, por ahí está... Ah, es el tec. Es Shadow, o sea, es Shadow. Vale, 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 vale. A ver, compi, ¿dónde estás? Amigo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto, perfecto. Vale, a ver, ponemos lo que sería esto y esto. Y nos agarramos el libro de Fortuna. Genial, compi. Vamos a esperar a que, pues... Vaya, por si no me puedo agarrar esto. ¿Qué tiro, qué tiro, qué tiro? Ok, bueno, ya lo agarró acá el compa. Vale, perfecto. A ver, ven, 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 compi, ven, compi, ven, compi, ven. ¿Dónde estás? Se metió a la casa, creo, ¿no? Ah, vale, vale, se metió a la casa porque ya se hace de noche. Perfecto, a ver. Genial. Es que genial. No me da ningún otro libro, güey. A ver, tú. No, tú eres el que nos da esa porquería, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 vean. Esto se ve muy oscuro, compañeros. Tengo que hacer algo para iluminar el pueblo. Ya no quiero que se me estén, este, muriendo mis aldeanos ni cosas así. Así que con la pena voy a tener que poner antorchas mientras que vienen los de la luz. Y nos colocan lo que serían las iluminarias, ¿vale? Entonces, por el compromiso de quien sea esta casita, eh, Gael Jimé, la voy a alumbrar, compa, porque no quiero que me maten a mis aldeanos, ¿vale? Ya bastante tuve con perder a muchos. Incluso había uno que ya habíamos tradeado un buen. Y la verdad no sé dónde carajos está. Miren, sí aparecen muchos mobs, ¿vieron? Entonces, compas, esto es lo que... Mátalo con pi. Es que yo no traigo espada, si no yo lo mataba, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, por esta razón, tenemos que alumbrar, porque están saliendo muchos, muchos mobs. Vean, acá hay un creeper, que los creepers seguramente se cargaron a mi Pancho. Acá hay otro pinche esqueleto. ¡Miren, se unió Krillin! ¡El Super Pokémon Legendario, compañeros! ¡Super Pokémon Legendario vuelve! ¡Oh, Krillin! Si estás viendo esto, compa, gracias por entrar, compi. Y me haces feliz. Es un gran amigo, compañeros. Uno con los que jugaba cuando inicié en esto de Minecraft. En serio, muchas, muchas gracias, Krillin, por estar aquí, compañero, el día de hoy. Vale, voy a alumbrar un poquito más por acá, porque, como les dije, compañeros, vean, está todo muy oscuro. No puedo creer que las personas que han entrado y han estado haciendo sus casas, pues no puedan alumbrar. O sea, les he dicho que agarren ahí Glowstone y que alumbren, compa, pero no. Vale, ya no tengo. Vale, ya no tengo. Déjenle, digo por aquí, a ver. ¡Hola, Pokémon! Gracias por estar. Y lo ponemos por aquí. Saluda. Estoy rec. La verdad que me da mucho gusto, me da mucho gusto ver a Don Krillin por aquí, compañeros. En serio que es un gran amigo. Si tienen la oportunidad de jugar un día con él, jueguen para que vean que es de lo bueno, lo mejor, ¿vale? Miren, hasta el Shadow lo reconoce, ¿vale? Ok, si oyen mi voz, creo que no lo he mencionado, pero... Si oyen mi voz un poco rara, no sé, compañeros. Siento mi garganta, pues, un poco mal. Siento que me voy a enfermar, pero ojalá que no, ojalá que solo sea, pues, no sé, un, 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 no sé, la verdad, no sé, que no, que no me vaya a enfermar, por favor. No quiero, no quiero enfermarme, porque eso significaría... Uy, me acaban de matar a Krillin. Eso significaría, pues, hacer menos videos, ¿no? Y la verdad que no, porque esta serie la están apoyando demasiado bien. En serio, de nuevo se los voy a agradecer. Mil gracias por estar apoyando tanto esta serie, compañeros. En serio, que tiene, tiene un tren y dos vagones de apoyo. En serio, tiene un chin de apoyo, compañeros, que la verdad, eh, me sorprende, me sorprende mucho. Y, pues, no tengo más que decir que gracias, ¿no? Gracias por tanto, tanto apoyo. Vale, aquí no tengo planeado hacer una forma simétrica o algo así. Así que vamos a tener que poner lo que sería, pues, Alay Seba, ¿no? Alay Seba también queda bonito, compañeros. Se los prometo. Y por aquí vamos a meterle unas puertas. Vaya, por Dios, ahí no. Dice la pandilla, suscríbanse al canal de Fer, por fa. ¡Ah, sí! Ya casi llegamos a los seis mil. Háganme ese paro, compañeros. No se olviden de compartir, suscribirse si no lo están. Pero sobre todo, dejen su like, que la verdad, estoy viendo que cada capítulo de Planeta Zombie está rebasando los 100 likes, compañeros. En serio, que es una pasada. Es una pasada, en serio. 100 likes cada capítulo de Planeta Zombie. La verdad, compañeros, es que ustedes son los que están reventando este canal. Y gracias a ustedes, pues, soy muy feliz, güey. Soy feliz como una lombriz, güey. Vale, voy a poner aquí todo esto de cultivos para que se vea más o menos bien. Y ahorita voy a ir por Antrochas para alumbrar aquí, porque sin luz, pues, no crecen, ¿no? Entonces necesitamos ir por Antrochas. También, este, pues, si van a agarrar cultivos, compas, no hay pedo. Ustedes agarren. Ya saben que esto es para todos los que entran a jugar conmigo. Siempre y cuando, pues, vuelvan a plantar, ¿no? Vuelvan a plantar, compañeros, porque, pues, no quiero que esto quede así todo pelón, ¿no? Que quede feo. Que quede bonito. Que quede bonito. Entonces vamos a poner aquí todo tipo de esto. Voy a poner todo esto. Y creo que también agarré lo que sería zanahorias, ¿no? Así que ahorita las ponemos. Vamos a poner todo esto por aquí y todo esto por acá. Perfecto. Más por acuya y ya se acabaron. Vale. 27 zanahorias que también nos van a venir. Geniales. Las voy a poner las zanahorias de este lado. Uy, voy a poner esto. De este lado para que si mis compañeros tienen hambre o algo así, pues, también la agarren, ¿no? Vale. Aquí me faltó poner esto. Perfecto. Y esto. Perfecto. Vale. Todo esto de zanahorias. 15 más nos quedan. Así que fine. Bien. Very good. Ok. Perfecto. Ya casi. Y listo. Dice, ¿te ayudan algo? Crack. Pues, sí, compa. Iluminar. De hecho, a la bomba le había dicho que por favor pusiera lámparas y solamente puso una. Ah, déjale. Digo. Iluminar, porfa. La verdad. Ok. A ver. Súbete volumen. A ver. No sé si se escuche bien el volumen, pero voy a subir esto. Y voy a subir un poco el volumen. Creo que está bien, ¿no? Vale. Creo que sí. Perfecto. Órale, compa. No te me acerques tanto. Vale. Creo que sí está bien el volumen. Creo que con el brillo así ustedes ven mejor. Así que bien. Vale. Voy a ver si puedo tradear más con el aldeano. A ver si ya se le quitó lo señorita, lo digna. Y ahí concluiríamos este capítulo, compañeros. Voy a seguir trabajando, tratando de decorar un poquito más la aldea zombie. Voy a hacer caminos y a hacer iluminarias. Así que vale. Vale. Vamos a ver si nos deja. No nos deja. Yo creo que tengo que tradear alguna otra cosa con él para que nos deje. Pero la verdad me da miedo. A ver. Voy a tradear esto. Sé que estoy gastando a lo wey, pero simplemente es para tratar de desbloquear el otro, ¿no? Miren, miren. Ya me deja otra vez. Perfecto. ¿Vieron? Así que es mañoso. Él es mañoso, maldito. Hashtag, el aldeano mañoso. ¿Vieron? Quiere que tradee otras cosas con él para que me deje volver a tradear con carne podrida. Es que en serio, es que en serio son muy inteligentes, compis. Vale, voy a poner esto por aquí, esto por acá. Y tradeamos. Perfecto. Ponemos esto. Tradeamos. Ponemos esto y tradeamos. Perfecto. Sé que es un poquito aburrido esto, compañeros. Pero va a ser necesario para cuando vuelva a conseguir el aldeano que nos da lo que sería... Oh, a ver si desbloque algo. No. El aldeano que nos da el libro de reparación, porque también, este, pues, ya tengo casi nivel 30. Vamos a volver a encantar lo que sería otra armadura de diamante para tenerla guardada en nuestro ender chest y después, pues, pues, podamos tener de nuevo a nuestra armadura valiosa. Vale, voy a agarrar otra de estas. A ver, no la agarré, creo. No la agarré. Entonces voy a tener que ponerle aquí, poner esta. Quitamos esto. Agarramos esto. Vale, a ver, ¿ya me dejas otra vez? Ya me deja. Pero no tengo ya más podrida. Joder. Vale, vamos a despedir el capítulo en casa, compañeros. Vamos a hacer lo que serían las armaduras verdes y después vengo a iluminar. Es más, voy a hacer, este, porquería y voy a poner esto por aquí. Ay, vaya, por Dios. Bueno, que ya ahí se quede. Vale. Ya saben que esto, no se preocupen. Simplemente es para que no se me spawneen este mobs. Ya después lo voy a decorar, se los prometo. Voy a hacer buenas iluminarias. Sí, bro, hazla. Desde que entraste te dije, güey. Sí, bro, hazla. Vale, hazla, hazla. Nada más que pone tu nombre, ¿vale? Pone tu nombre para que cuando yo venga a enseñar todas las casitas que han hecho, pues les diga, miren, esta es de Super Bomba. Y, pues, la reconozca, ¿no? Más que nada. Vale, por aquí, según yo, había dejado un tinte verde cocinándose. Que ya no está. No está el tinte verde. Vale. No se preocupen, compañeros, que el tinte verde se hace fácil, el tinte verde, claro. Saludo para Gael Gamer, que nos está invitando a jugar. Vale, lo ponemos ahí. Y, mientras tanto, voy a preparar lo que sería la zona donde vamos a tintar. Que estos ya están ocupados, así que vamos a tener que poner por aquí el agua. Joder, pensé que traía los dos baldes. Vale, ponemos aquí uno. No se preocupen, que voy rápidamente por otro. Vale, de este lado no te preocupes, compi. Este güey me pide perdón por todo, hasta por respirar. Hace ratito me dice, hay un aldeano zombie, güey. Le dije, pues, captúralo, compa, captúralo, para que al ratito lo tratemos de convertir. Y me dice, va. Y después me dice, perdón, güey, es que me explotó un creeper, güey, y mató al aldeano, güey. Disculpa, me le dije, no manches, güey, tranquilo, güey, no pasa nada. Son cosas que pasan, ¿no? Así que, no te preocupes, pinche bombi. Todo tranquilo, crack. Vale, ok, vamos a poner por este lado, había uno vacío, creo que es este. Vale, perfecto. De hecho, podemos hacer un tinte, si no me equivoco, con este verde. No se puede. ¿Cómo era el otro tinte verde? A ver, a ver, creo que tenía que poner a cocinar los dos, porque uno se hace con este y otro con polvo de hueso, si no me equivoco, ¿no? Polvo de hueso, tenemos polvo de hueso. Vamos a poner esto por aquí, y esto por acá, y esperamos a que se haga el tinte. Perfecto. Perfecto, lo tenemos. Vale, según yo, el tinte se hace así, el tinte, claro, vean, es que sí. Voy a quitar esto, porque la verdad, como que siento que estorba, se ve mal, así que vale, perfecto. Vamos a poner esto y esto. ¡Oh, nos da dos! Genial, 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 genial. Vale, perfecto, pues vamos a tintar las dos armaduras verdes, para que nuestro compañero Nova no se sienta excluido, ya que a él le fascina el verde. Y vamos a poner este también, este verde por aquí, perfecto. Vamos a agarrar ahora lo que son las armaduras, déjenme quitar todo esto, para que no estorbe, ¿no? Más que nada, y agarramos todo esto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a empezar con el casco, pantalones, bota y peto, y de este lado lo mismo, ¿vale? Casco, pantalones, digo, pechera, botas y peto, perfecto. Y ahora simplemente procedemos a ponérselas a las armor stands que tienen porquería. A ver, vale, le ponemos esto, le ponemos esto, le ponemos esto, y le ponemos esto, ¿no? Perfecto. Y de este lado, pues lo mismo, ¿vale? Le ponemos esto, le ponemos esto, le ponemos esto, y le ponemos esto. Genial, compañeros, como pueden observar, nuestra colección de armaduras ya va creciendo. No sé qué color me falta, si ustedes saben qué color me falta, pues háganmelo saber, porfa. El blanco, nos falta el blanco, ya descubrí que nos falta el blanco, compañeros. Aquí tenemos azul y rojo. Y recuerden que de este lado tenemos verde, amarillo, negro, rosa, naranja y el otro verde, ¿vale? Yo creo que nos falta el blanco. Nos faltaría el morado. Blanco, morado y no me acuerdo qué otro. Blanco, morado y no sé qué otro, compis. Pero acaba de llegar Don Krilin, así que un saludote, Don Krilin, y le voy a dar cositas. Tomad y llevad, tomad y llevad. Y incluso te voy a dar una asada, para que veas que soy la banda. Y te voy a dar un arco para que te defiendas. Y te voy a dar flechas también para que te defiendas. Y te voy a dar comidita. Perfecto, ok, compañeros. A ver, ¿por qué tengo 12 diamantes? Ah, digo, ah, no, son esmeraldas. Joder, pensé que eran diamantes, güey. Ya me andaba preocupando. Dije, chinga, ¿por qué tengo diamantes yo? Vale, vamos a agarrar esto para agarrar un poco más de experiencia. Y como pueden ver, aquí me falta carbón. Vale, aquí me falta carbón. Déjenme quito esto. Y se lo pongo aquí. Perfecto, como pueden observar, compañeros, ya casi tengo nivel 30. Así que bien. Y bueno, compañeros, yo voy a pasar a despedir aquí el capítulo número 82. Junto a mi compañero, mi superamigo, Krilin. Bueno, ya se fue Krilin. Pero bueno, está también Bomba y está Guarnetrol. Muchas gracias, compañeros, por acompañarme en un episodio más. Y sin más que decir, pandilla, pues fin de la transmisión. Chao, chao. No se olviden de donar. Adiós.